Señores, ¿cómo andamos? Señores, una cantina más, un día más... ¡Ay! ¡Qué gusto verlos por acá, señores! Una más aquí, la nariz, señores, la oreja y Jesucristo aquí presentes en esta cantina. Yo no sé si a ustedes alguna vez les pasó, ma, cuando estaban en el cole, que ustedes perdieron una pelea, perro, una vara que usted dijo, perro, ma, la perdí, la verdad, pichazo, llámele con palabras y usted en el baño, usted estaba a coches, ma, hijo de puta, y usted se le monta en el baño, perro, ma, pensando como si fuera a volver el tiempo para volver a ganarlo a pichazos. No, pero, no, no, a mí siempre me pichaceaban, pero yo en el baño los pichaceaba una semana después. ¿Me explico? Yo decía, ma, que si yo le hubiera metido esa patada, ma, si yo le hubiera metido esa patada así, hijo de puta, perro, una vez, ma, a mí me cuadraba, bueno, ma, es más, ahorita podemos tirar un freestyle porque he practicado toda mi vida. ¡Ay, déjame! ¡Uy, déjame! ¡Hue puta! Ahorita nos tiramos, ahorita nos tiramos, perro. Pásela el micrófono por la boca. ¡Pásela! ¡Ay, ay, ay, ay! Y luego le paso a este, ma, perro, y yo también trataba, ma, de rapear, ma, en el momento trataba de rapear, ma, y resulta que el ma era un bravo, ma, el ma sabía rapear, yo nada más sabía tirar cuatro barras y necesitaba un recreo para pensar la otra, perro, hasta el día de hoy. ¿Qué te haces en el colegio, Corny? Pero se lo juro, ma, y yo hasta el día de hoy, ma, se lo juro, se lo juro, y hasta el día de hoy, ma, sigo respondiendo las imágenes en el baño, ma. Ustedes se preguntarán por qué, putas, yo estoy disfrazado de esta mierda, Corny está disfrazado de peso pluma y Julián de Abuela Coco. No, yo soy capelucita roja, pero en de zampa. Exacto. Me cuida un porciento. Ay, 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 ay. Pero sabe, pero sabe, 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 sabe. Sabe rica, sabe rica. Me cuida un porciento. Lo voy a besar. No, 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 no. Uy, es que me existes, ¿cómo? Me cuida un porciento. ¿Y qué sigue? Y si no te cuidas, me voy a venir siempre adentro. Adentro de tu corazón Adentro de tu corazón Exacto Bien, bien, exacto Amor, respeto y cultura Eso son, explíqueles cómo funciona Que las cosas no son sexuales No son lo que parecen Claro, digamos, nosotros como Cantina No nos hacemos responsables de La mentalidad podría que Ustedes tienen Exacto, recuerda a los mensajes Exacto, si usted no escucha Los mensajes hasta el final puede que Terminan desconectando a la refri Entonces hay que tener cuidado Señora, me explico, entonces hay que tener cuidado Esto es un inside joke que nobody Will understand, ¿ok? ¿Anda hablando inglés? Anda suelto, anda suelto Andaba en Estados Unidos, y todo el mundo Creyó que me iba a ver con usted, pero todavía no Todavía no llegaba ese privilegio Hijo de puta, así con todo respeto Viene Bernie para Estados Unidos Y deja claro el hombre Que el hombre viene a pasear Pero Bernie se pone a subir historias así Influencer ¡Julian, estoy de Miami! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El hombre estaba haciendo el papel! Me meto, me meto Me meto yo así Al teléfono o a Insta Toda la gente ¡Jorni, está a la par suya, madre! Porque la gente cree que yo vivo en Miami Sí, no, no, no Pero es que la gente cree que Miami Es como de Zampa, madre Que un protototo está en multicentro Y después está en San Rafael Riva Entonces, como ¡Más, estás a la par de Juli! Pero a 88 kilómetros A un avión, a un avión de distancia A un avión Pero a todo el mundo decía ¡Más, está a ton de Juli! Y le hago yo Pero a 5 horas, más Empezamos fuerte, gente Y es porque el tema de hoy Son todos esos Todos esos programas Todas esas Ya sea animaciones Ya sea dibujos animados Ya sea series O lo que sea Que vimos todos de chamaco Obviamente hay una brecha Generacional considerable Pero vamos a intentar En nuestro conocimiento Abarcar todo lo que podamos ¿Me entienden? Por eso estoy vestido Del Naruto de Canal 4 Seganme sinceros ¿Ustedes vieron porno en el 42? Yo lo sabía Yo lo sabía, Corny Yo se lo iba a firmar Yo dije Yo lo sabía yo Ya hay que hablarlo En el 42 estaban porno En el 42 estaban porno ¿En dónde? En extra no sé qué Una vara así Pero era un porno Que yo me cagaba en la puta Una trama Una trama Cállate, Corny Corny, usted deje de hablar mierda Porque yo, chamaco Dios guarda En una película Se hiciera una insinuación De asomarse una teta Pero escuchen Ni siquiera verse Una insinuación Insinuación Porque yo, chamaco Yo una parte así Me tiraban este toque así Me tapaban los ojos Y yo así Ojalá diciendo la mitad Manda huevo Madre A mí no sea demasiada gracia Porque tal vez Tal vez uno Tal vez uno Estaba viendo la movie Y uno Y uno Y uno Manda huevo Madre Madre Me acabo de comer Bro Eso era lo más incómodo Me acabo de comer Zombies y todas Madre Déjame ver una testilla Madre No me deje más Manda huevo Solamente tengo 6 años Manda huevo Déjame ver ese piquete Entonces perro Me daba cólera Que no se veía Nada mierda Madre No se veía nada Pero era una Bara que la cámara Estaba lo suficientemente Bien puesta Como para que al mano Se le viera el pedazo Y a la güira No se le viera Lo que viene siendo La cueva La cuevana Me explico Entonces A mí me daba cólera Me explico A mí me daba cólera Porque yo decía Yo necesito ver O sea No me pueden dejar No me pueden dejar Y ahí estaba Pero era una loquera A mí me hace mucha gracia Porque yo me acuerdo Pero es que La censura ahorita Es mucho más heavy Que antes Cuando yo estaba chamaco A horas Como a las 8 o 9 Si pasaban movies Con ciertas Ciertas insinuaciones O partes donde Mi mamá me tapaba los ojos Era muy incómodo O sea Porque Era súper incómodo O cuando O cuando en una película Se empezaban a apretar Dos personas Pero muy apasionadamente Uno era como Pero a ustedes ¿Qué les decían sus tatas? Pero quiero ver Esa es una hora Hay un tema En esa vara Que yo lo quiero tocar Cuando Tóquelo, tóquelo Tóquela, tóquela Cuando las dos personas Estaban apretando Así, ma A full, ma Que usted decía Epa, que usted Chamaco, ma Usted no entendía Porque eso es raro A mí sí me paraba Uno no entendía Pero uno sabía Que estaba rico A mí, a mí ¡Exacto! O sea, uno no sabía Uno no entendía Pero uno decía Que tú anices a esa vara Y uno decía ¿Con cuál compañerita De la escuela, mamá Tendría hacer ese toque? Yo pensaba en los profes, ma Yo pensaba en los profes Díganse Pero uno siempre decía Yo nunca he visto Unos compañeritos De la escuela Darse un beso así Nunca Pero uno me decía Que era con los cachetes Pero Uy, ma Así que se daban así Pero mamá Pero vean ¿Dónde le está metiendo La lengua? No, no Ellas hacen así Pero, ma Y me decía Que no Eso es un beso En el Titanic En el Titanic Le decía Mami, que putas No, pero sabes Porque en el Titanic En el Titanic Mi compa se tiró un arte No, y yo No, mamá En el Titanic Yo todavía Ahorita Hasta que tengo Yo me tiro el Titanic Y qué va Me dan ganillas Cuando Jack está dibujando A Bella Y a Gacha No, era Ross No, a Ross Cuando están en el carro Que se empaña Todo el carro alrededor Y nada más se ve Donde ponen la mano así Hasta que yo digo Uy, ma Pero por algo Uy, así es así, coño Así es así, así mismo Ma, por algo Hey, hueputa, playo Ma, a ustedes le quedan doliendo Los huevos Cuando se vienen Bro, por Dios, ma Ya, sigamos Sigamos El Titanic Yo lo voy a decir así Yo lo voy a decir así Pero es muy loco Porque el Titanic Fue una película Que ganó un Oscar Y la vara ¿Me entiendes? Y ganó premios Y toda la cuestión Y con respeto Muestra el amor De una manera distinta Enseña un poquito Lo que viene siendo El amor En un momento De la riqueza En un... En un... Exacto Te muestra Te muestra como Te muestra el amor Que es tan grande Que hasta destruye El clasismo Mi gente Exacto Es una vara filosófica Es una vara filosófica Esto sería la parte contante Había un pobre Y había un rico Pero el pobre Lo hacía rico ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Me quedó por cierto Ay, 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 ay Suéltala, suéltala Y lo voy a usar Para decirte Que te la voy a dejar Bien adentro De tu corazón ¿Ustedes vieron un Dragon Ball Cuando estaban chamacos? Tu corazón Tan resplandeciente Ay, mi corazón Dejala Dígame ¿Quién no se quiso Coger a Bull, mamá? O sea, ya dejé Pero es que me cago En la puta, bro Madre, vea, tita De verdad Todas las personas Pero para mí Lo mejor es cuando Oiga ¿Usted sigue viendo Dragon Ball Y esa vara corny? Uy, ay, ay ¿Cómo? ¿Usted sigue viendo Dragon Ball, pa? Sí, madre Es que eso sí Eso yo lo vi en el 4, perro Y eso era lo que era ¿Usted sabe cuando Bills Llega y le pega Un pichazo a Bulma Que la bofetea Y Vegetta Que Vegetta hace Tocaste a mi Bulma Y lo agarró el cogote Y le hace Yo me he imaginado Esa escena En mi cabeza Doscientas veces Cuando un madre Le digo una barra Y la mía, mamá Quiero que pegamos El grito más Saiyajin Porque todos lo hicimos Cuando estábamos pequeños Todos gritábamos Yo voy a decir Yo voy a decir Qué hacía yo Yo voy a decir Qué hacía yo Y el chile más Hasta el día de hoy No, no, no Hasta el día de hoy Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Hasta el día de hoy Yo no entiendo Cómo putas yo Cuando tenía ocho años Metido en mi ducha De desnudo No logré soltar Ese Kamehameha Me cago en la puta, bro Ma, se lo juro Perro No lo vas a contar Uy ¿Cómo? Perro Quiero que todos lo hagamos Peguemos un grito Pero un grito más Eso es que Cuando uno Uno quiere ser Goku, perro Y usted decía Me explico, ma Entonces El hijueputa inventó El hijueputa empiezas Y voy a hacer el vehículo Que empiece el No, 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 no No, no, no Así no vale el corno Ni hueputa No, no, no No, no No, no No, no 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 Oiga, hijo de puta Pero usted ¿Cómo le dicen? Mario Castañeda? Que fue esa pricha? No, ese estuvo bien bueno Lo que pasa es que el hombre Tiene efectos especiales, gente No se vale, bro ¿Quiere que no haga sin efectos? No, yo así no juego Ya, playa Yo así con esos efectos No, bro Como la vara Exacto, bien, Corny Bien Bien Oh, por Dios Parece un toro bravo Y bueno, vale, vale, vale Parece una picha de perro No, pero sigue, así se transforma Se puede transformar Yo creo que él sí llegó como a fase dos Por lo menos, ahí en el ámbito Me viene mal, la verdad No, mamá, si no, si lo practicó Si la practicó ¿Escuchas eso? ¡El Saiyajin Mú! ¡Se cagó en el baño, hijo de puta! ¡El Saiyajin Mú! ¡Ande! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Noooo! ¡Qué grito, señores! Increíble, Playo Increíble Ultra distinto Playo, le puse el sonido a penas Yota, sonó increíble Dígame, Corny, dígame cuál era Dígame cuál era su serie animada Favorita de su niñez, Playo Ma, pero Power Rangers, ma ¡Uf! ¡Eso es una mierda! ¡No, pero, ma! ¡La mierda! ¡Oh, no, pero, ma! ¿Cómo puedo estar viendo Power Rangers? ¡Power Rangers no es bueno! ¡Pero le dio un compa mío la nariz como Julián! Pero yo jugaba con el ma de Power Rangers Si les piché la nariz, el ma le quedó así un tabique como por aquí, Playo Yo veía a los Power Rangers y yo veía Esto es una estupidez ¿Sabe que me gustaba mi chamaco? Pero que yo estaba enfermo, enfermo Con la W, ma ¡Wow! Pero, Playo, de los Power Rangers a la W No hay mucha diferencia tampoco, o sea Sí, pero en la W era una mañana con gente Y usted veía cuando salía el Rey Mysterio Cuando salía el Rey Mysterio Puchica, Puchica, Rey Mysterio Puchica, Puchica El Rey Mysterio agarraba a los bichos más grandes y se les subía El 669, Pedro ¡Uy, ma! ¡Sick One Night Live! Que la guila se pone aquí No, no, no Increíble El otro es el de... Buenísimo, el del Rey Mysterio ¿Quiénes eran los más que sean así? ¿Quiénes eran los más que sean como así? ¡Ajá, así, así, así! ¡Triple H! ¡Triple H! ¡Triple H! ¡Triple H! ¡Garraba la botella de agua y tomaba así! ¡Pero! Playo Playo Usted veía... Usted veía literalmente a todos los chamacos de ocho años, bro Haciendo así ¡Sí, ma! ¡Oiga! ¡Oh, ma! ¡Qué bueno! Era increíble, bro Era increíble Cuando la profe de mate les pidía la tarea a uno y uno... Ustedes saben cuál es la anaconda, la bestia Ay, me golpeé un huevo La anaconda La anaconda La bestia No, pa' Yo paré la anaconda Se sentaba así Oiga, se ponía así en la esquina del ring Así, así ¿Cuál es el nariz picha, mae? Uy, vea, vea cómo se le marca la picha, vea ¡Ah! 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 ¡Triple gorro! Con la son Julián el narizón, huevón ¡Hue puta picha, bro! ¡Hue puta picha! ¿Qué le pasa? Pero se le vio un tremendo y lo que viene siendo... ¡Triple gorro! En lugar de triple H O sea, pero... O sea... La triple anaconda se le vio ahí O sea... O algo... O este más bien... Gente, gente de ahí, pero... Pero espérate, no, mae Como yo soy judi, mae Hace... Como estamos hablando de serie Este man se puso la de judi Hace... Tengo una serpiente en mi boxer ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo peor? Que digamos... Yo vi la vara Pero yo obviamente no iba a decir nada Y hace corny ¡Uy, vea la pincha! Vea la pincha Oiga, con razones He dicho que tenía olor de jupa, huevón Con esa mera Jupa manda huevo, 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 puta Sí, 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 que puta Ma, Juli cuando va a viajar Le dice Son 30 dólares de esa maleta Y esa también, por favor Ma, pero ya respeten Respeten, respeten la pincha Ya, 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 ya Ya, 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 ya La macha me va a decir Están hablando el pedazo mío Te invitemos a Celso Borges también ¡Bueno, señor! Uy, ma, ese es algo Yo sab... Ese debe tener un riflote también, ma ¿Se merece la maleta, Borges? La maleta, Borges Me imaginen Yo hasta hace poquito No, 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 no ¿Qué dices, compita? Este ma, ya, no voy a decir nombres Pero es un ma que juega en la CL, ya Ajá Y yo una vez en stream Le hice una pregunta personal Pero no tan personal Algo normal Yo le dije, flaco, una vara Quedé así entre compitas, chiquitito Un círculo corto Ustedes, ¿verdad? Quedé y se guatean entre todos, normal Porque yo nunca jugué fútbol Yo nunca jugué fútbol En grandes ligas Pero cuando usted se... Ah, pero... Pero en grandes ligas Todos andan chingos Ajá, todos andan chingos En pequeños En las ligas era igual Yo estuve y era igual Sí, no, pero... Bueno, no sé cómo serán grandes ligas No, es que... Digamos, la primera vez que yo vi un hombre chingo En mi vida Así fue aquí en Estados Unidos Fue su tío Al gimnasio que yo voy Al gimnasio que yo voy aquí en Estados Unidos Usted literalmente se mete a la sauna Y se mete al baño de hombres Y todo el mundo anda así Todo, todo el mundo... Hay que hablar de algo, pero... En el sauna La gente sale de sauna Y se va a cambiar a los baños Me explico Y todo el mundo anda Con el pedazo afuera Y yo les digo una mara Con todo respeto Los gringos tienen un pedazote Sí, sí, sí Man, esos psychos Todos andan así ¿Pero no será que todos son team carne? Y ahí vienen No, pero... Sí, yo no sé Pero yo también Yo les hago peleas Y esos males andan jugando videos Y yo les digo Bueno, como yo si te deshámpate Cuádrense Cuádrense Sué, sué, papi Pero Peruki, ¿dónde está? Yo le hago así Yo le hago así El man ahí dice Hey yo, ¿puedes poner tus pantas? El man ahí dice ¿Puedes poner tus pantas? ¡Pan la cara! ¡Hue puta! Pero yo llegué y le pregunté a este man Yo le dije Yo me acuerdo Hasta ahorita que estoy en Estados Unidos Yo veo que en los gimnasios Esa vara es normal andar chingo Para mí eso no es normal Para mí eso no es normal Ir a un gimnasio Y hubiera más chingos Esa vara nunca pasa La primera vez que yo estuve en un camerino De segunda división Estaba gente así Como más de 34 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué puta! Ya no puedo decir ni mierda ¡Qué puta! Cuando yo estuve ahí Pero ahí está todo el mundo Bernie Scott con 39 años Gente así Gente muy ya roca Que ya está todo jugando en segunda división Y ya tienen 40 años de jugar fútbol Pero yo entro ahí Termina el partido Y yo voy tranquilo Yo voy a cambiarme Estoy en este toque Llega Bernie Scott Llega más de 80 años Y hacen Se la bajan Y yo hice Mejor me lo pongo así Bueno Me voy Mae, oiga Y no estoy vacilando Pero yo no sé Qué le hace comer así Hue puta Tamaguchi Pero, mae Pero, mae En una pincha que digamos No puede ser normal esa mierda ¡Mam! No, no, no En verdad, mae Esa vara que lo hace sentir mal a uno Y así como Mae, ¿qué es esa mierda, huevón? O sea, yo así no juego En otras palabras Bernie Scott tiene un mero pedazo No, playo No, playo Yo le iba a tener con cuidado Yo le iba a tener con cuidado Porque yo le iba a decir a este mae Yo cuando le hablé con este mae de la CL Yo llegué y yo le dije Mae, flaco Una preguntilla así Yo le dije Mae, la verdad es que todo el mundo anda strike ahí Así Y me hace Obvio, huevón Todo el mundo se mete al camerino Y anda chico Mételo Y yo llegué y yo le dije Y mae, que torta hay con Celso Y me hace No, no Que va Además, hay más violentos Guau Y yo llegué y dije así Pero perdónenme ¿Qué? Guau No, no, no No es normal Pero hay gente Hay gente muy dotada, huevón Son huegan a la CL Porque huegan con tres piernas Claro, huevón ¿En qué se ha convertido esta vara? O sea, ¿qué estamos hablando, playo? Estamos hablando De los superamigos De los superamigos De la Liga de la Justicia De la Liga de la Justicia Estamos hablando Qué bonito, mae Si terminaron hablando de pichas Es que esto es una conversación de hombres, señores Es muy difícil terminar hablando de la Es complicado, mae Yo un día vi un meme buenísimo en el teléfono así Y yo me he dado cuenta que el humor de los hombres está roto, mae Sí, estamos rotos, pero Totalmente roto No tiene sentido A uno le da risa un meme que venga un gato con lentes y diga Mondongo Y uno se le enseña O un bicho de Ben 10 Y que diga Bistec Una vara así ¡Exacto! Así literalmente Un gato con lentes Y ustedes se meten al video y dicen Mondongo Mondongo Y ustedes llegan y dicen a la huila así Vean lo que me mandaron Y la huila le hace Pero no Sale un dorito así, mae Con ¡Oh, yao! Explosado ¡Páquera, páquera, páquera ¡Páquera, páquera, páquera, póncao! Un dorito dando vueltas Pero yo me cagándome de risa, huevo Deberíamos de hacer una vara así Que el hombre realmente El hombre es sencillo, maa Sí Bro, maa, vea Yo se lo voy a decir así Pero el hombre es la vara más lineal de la tierra Pero yo nunca voy a entender Cómo las mujeres creen que uno es complicado Pero uno es de malo Una mujer le quiere poner una trampa a uno Y lo agarra por predecible que es uno Sí Yo me levanto Yo me levanto así Me levanto de la cama Es que ¿sabes qué es la vara? Me lavo los dientes Me lavo la cara Me hago un café Y me meto a cagar todos los días Y la marcha en una de esas ¿Sabe? Que me voy a meter a cagar al baño Y me pone una dinamita Y me mata Es que ¿sabes qué es la vara? Que a uno le vale picha todo O sea, legalmente Es lineal Uno no va a esforzar más neuronas De las que ya están trabajando por default Si yo sé que yo me levanto a tal hora Y yo como a tal hora Yo cago a tal hora Así se va a ir por el resto de mi vida No hay nada ¿Qué pasa? Te perro Un comediante que dice Que lo más difícil es ser novio Porque uno tiene que contestar preguntas Que uno no puede más Como ¿Y qué estás pensando? Uno no piensa No piensas como Pero La verdad es que yo estaba haciendo Un huevo frito Un huevo Un huevo Un huevo Pateado No, no, no Un huevo frito Un huevo frito es el huevo ese El de la yemita suavecita Uf, qué rico, May Qué rico, Playa A veces que a mí me cuadra la cocinada Morira Y yo le estoy haciendo a la macha un huevo frito Y me dice Ven a ser y me dice Usted me seguiría queriendo No es mentira Si yo no tuviera los labios ¿Sabes qué? Me preguntaron a mí una vez, Julián Ma, pero Exacto Pero piénselo por un momento Playa, no tiene sentido No, no, no Vea lo que yo le voy a decir Ella, ella hace que Mueve este labio aquí Chiquitrico Y me hace Usted me seguiría queriendo Si yo no tuviera labios Si yo fuera mondongo Si yo fuera mondongo Me seguiría escribiendo Playa, yo lo entiendo tanto A mí una vez Una abuela me dijo Dígame una cosa Pero bro, seria O sea, la madre estaba seria No, las preguntas son serias Las preguntas no están vacilando La verdad es como una prueba Y digamos, madre Van en serio Van en serio Madre, digamos Uno es un imbécil Yo creía que estaba jodiendo Y yo, jaja Como, obvio no Pero digamos La abuela La abuela llega y me hace Estúpida La madre llega y me hace Usted me seguiría queriendo Si yo fuera un lombriz Y yo, pero o sea Pero si usted es un lombriz ¿Cómo vamos a hablar? A mí me hicieron una Pero a mí me hicieron una Hace cuatro, cuatro, tres años Estás tan interesante Playa, yo Ella así me lo preguntó Si yo fuera un lombriz Usted me seguiría queriendo Y yo, maje Yo veo un lombriz Y lo mato a pichazos Pero respete Es una lombriz Aprende a hablar No una Un lombriz Como un lombriz Pero, maje A mí me... No, maje Eso es un tema Una o un lombriz Una lombriz Una lombriz Es una lombriz Es una lombriz Es una lombriz Si yo fuera un lombriz Madre perro Dije eso Me dijeron Este ma dijo Si fuera un lombriz Pero es que no tiene sentido Porque era una abuela Es una lombriz, no Este ma dijo Que si fuera un lombriz No, maje Pero yo necesito El chile Dejar de drogar No, mentira Mi ex guila A mí me dijo una vez Usted me seguiría queriendo Si yo fuera un perrito Labrador bebé Ay, sí Obvio Claro, claro Claro, claro Pero ¿qué es esa pregunta, maje? Obvio Pero dígame Si a la lombriz Uno no la aplasta No, hombre Me la... No, no A mí me preguntan A la lombriz Y yo no sabría contestarlo ¿A mí? ¿Usted no te comió lombriz? Nunca Un lombriz, bla Yo dije A mí me preguntó Nunca, de caray Ya nunca comieron Usted es un cochino ¿Usted se comió? No, le creo No, pero No, pero No, le creo ¿Ustedes acuerdan? De los de chocolate Uy, perro Buenísimos Sí, sí, los desafíos Qué bueno, bro Qué bueno, maje Qué bueno, maje Yo me acuerdo De lo que era Ser chamaco Comprarme unos cigarros Del poderosísimo deportivo Zapriza Y irme a ver Porque claramente Es el mejor equipo del país O nada Usted no se sabe Cuatro jugadores De Zapriza Maje, papi El paté centeno No, pero No, pero No, pero No, yo también A esos yo también No sé El chunche El chunche Yo sé, yo sé Se va a decir La leyenda Oiga, el chunche La gente se bubla De como el hombre habla Pero el chunche Es una leyenda Pero Yo, bro Yo le voy a decir Una vara, bro Pero a mí nunca Se me olvidaron Como yo fui A ver al cine Italia 90 Y ese maje Le sacó chispas A los tacos Esa vara La vara La gente vacila Con la vara Pero yo tengo Un conocido Muy cercano Yo tengo un conocido Muy cercano Que me decía Que a usted Lo pegue el chunche Equivale a que usted Lo pegue un tractor Hijo de puta Lo más me decía Lo más me decía Lo más me decía Ese majecillo Que tengo Me decía Maje, ¿sabe qué? Si a usted Lo pegaba en ese tiempo El chunche Comprase unas piernas Pero ese maje es como Riquelme Es como Riquelme Aquí en Costa Rica El chunche Yo creo que utilizaba la 20 Yo solo un video Lo vi Yo no lo vi persona Yo nunca lo vi Ah, yo sí Yo lo conocí Yo lo conocí en conexión Yo lo conocí en conexión Ahorita Maje, yo vi un video Del chunche Maje Que el hombre está entrenando Que el hombre está entrenando Unos chamacos Y les dice El balón A la bola Maje Yo comenté ese tiktok Yo comenté ese tiktok Maje Ma, pero el chunche Tiene una autoridad En el video Que le dice El balón A la maje Y yo decía Es ilegal Usted dijo que los Power Rangers Eran su serie favorita Pero eso era carne y hueso Animado Bueno, usted dijo la W La W esa De personas era la W Y dibujo animado O sea, caricatura Cartoon Naruto Al chile Pero digamos Ya fuera vara Yo me vi Naruto Todo en el cu Uy, sí, bien Porque lo iba a pegar Lo iba a pegar Lo iba a pegar Sorry, ahí más bien Se me fue Se me fue Se me fue Perdón, perdón Pero a mí Naruto Maje, maje Naruto Yo lo empecé a ver En el 4 Y perro Terminé en X No, no, vea Maje Y terminé No, no, no Pero maje Y empecé en el 4 Y terminé Y terminé viéndolo En JK anime Pero era una loquera Para mí Es que maje Vea Esa vara Esa vara está aquí Para mí fue una loquera Julián, Julián Ya fuera Ya, maje Usted nunca ha visto Naruto Ni de chiste Maje Usted sabe La vez pasada Yo llegué y le dije a este maje Y lo dejé como loco Yo sé Naruto completo Pero entonces ¿Cómo se llama ¿Por qué no lo voy a hacer Un jutsu bola de caca? No, porque Es que yo soy otro maje Que se mete Maje Yo le dije a este maje Completamente Yo me sé todas las peleas Yo sé cuando Naruto se convirtió En el zorro 4 Y el hombre se frenó Contra Pain Completamente ¿Ensaña 4? No El hombre sacó el zorro Nivel 4 Pero primera vez Contra este maje De la serpiente El hombre se mantuvo Ahí porque No lo quiso sacar Completo Pero contra Pain El hombre se muevió En el zorro Casi completo Pero bueno Que bueno Vaya Ni empecemos Me voy a poner a llorar Ni empecemos Me voy a poner a llorar Yo nada más puedo Hacer una vara Y el que me diga Lo contrario Está mamando Uy 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 Zorro Yutsu de Sampa Puñal 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 Desampra Playo Vea Yo se lo voy a decir Así El que me diga Que no está mamando Así de sencillo la mejor serie animada que yo veo en mi infancia se llama Ben 10, así tal cual la mejor serie animada se llama Ben 10 Ben 10 se da penales y yo lo voy a decir, a mí me importa una verga lo que piensa la gente, pero yo de mi corazón tengo unos penales, pero penales de nivel mundial entre los padrinos mágicos y Bope Esponja es que Ben 10 es muy tuanis porque uno va creciendo pero papi, a mí me ponen un capítulo de los padrinos mágicos y yo todavía me quedo pegado viéndolo, hay como un antes y un después porque digamos, yo no sé cómo putas los padrinos mágicos llegaron a tener un chamaco ¿ustedes vieron eso? si, si el chamacito yo nunca vi eso el morado, el morado, el morado el amarilla, claro huevón pero este maíz Bope Esponja es otro nivel Bope Esponja, soy un cacahuate pero eso marca un antes y un después que la gente lo quiera hacer pasar por arriba pero Bope Esponja es la serie animada de Nickelodeon más viola, pero no les quiero recordar Bope Esponja, se enojaban perro yo me enojaba conmigo mismo yo decía una vara, yo decía una vara yo decía una vara, y me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar, vean, ¿quieren ver cómo me gano el odio de todo el mundo? nunca en mi perra había vi Nickelodeon nada eso es, enséñenle ma, usted no sabe lo que es ver el príncipe del rap en Nickelodeon no, pero si a serio ¿nunca vi el príncipe del rap? Yo nací, crecí, con goma de basqueteo, feliz. Saki Luthor era de Disney. No, de Chetty. Sí, sí, de esa pincha. Yo por ese Mike casi me hago emo. No, papi, pero ustedes están hablando de esto, pero ustedes no se acuerdan de la otra, de donde salía la chamaquita de Carly, pero que era la hermana de estos más, que se llamaba... Dranky Josh. ¡Oh! Carly, papi, nosotros estamos haciendo lo que hacía Carly. Y los billetes. Tranquilo, viejo. No entiendo ni picha. Gente, fúnenlo, fúnenlo. Así que parece que más de mi amigo, pero fúnenlo, vale picha. Pero fúndame. Le puedo decir una lista de las barras que yo nunca vi en mi infancia. Phineas y Fer. Phineas y Fer, increíble, increíble. Pero vean, le voy a hacer una lista. Nunca en mi vida vi Drake y Josh. Nunca vi El Príncipe del Rap. Nunca vi Soy 101. Nunca vi ahí Carly. Nunca vi ahí Carly. ¿Cuál es Grachi? ¡Grachi! La que tenía que poderes como mágicos y... ¡Oh, sí! A Grachi era remela, buenísimo. Pero Grachi era Grachi. Era como... Pero que es, de verdad, me decepciona. A ver que no vio Soy 101. Usted nunca vio a Logan, madre, queriendo cogerse a todas las madres. Madre, qué pereza este puy falando. No, pero es verdad. No, pero es verdad, Juli. Dígame que no. Logan era el madre que... Pero Big Time Rush. Victorius nunca lo vi. Bro, yo nunca en mi vida vi Bob Esponja. ¿Qué? No me voy saliendo de esta picha. Me cago en la cantina. Gracias, Diego. ¿Vive debajo de la piña debajo del mar? Bob Esponja. Vive debajo de la piña del mar. Bob Esponja. ¿Le gusta con las arenitas en la culiá? Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Pesanito muy bueno. Es todo un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como peces en el agua. Ahora, ya para... Usted nunca supe lo que era decir una canga de vulva. No, no, no. Suave, suave. Para salvar la vara, un segundo. Yo vi una película de Bob Esponja que para mí es una obra de arte que el madre se ha montado. Sí, en el 2019. No, no, no. What the fuck? No, no, no. Cuando el madre se monta en las tetas de David Husserlhoff. Qué bueno, man. Sí, eso lo vi. Ese fue el único contacto que yo tuve con Bob Esponja y los videojuegos. Pero, 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 Bob Esponja. Acuérdense que esa es la película. Bob Esponja tiene la misma gente. Por favor, díganme, díganme nada más hoy por hoy. Ustedes se acuerdan del día de que Bob Esponja se metió a la casa de Renita y no se acordaba que él respiraba en el agua, que él no sabía. Que él empieza a hacer así. Con estilo. Y te empieza con el pulgar arriba. Con el pulgar arriba. Viviendo con estilo. Porque el hombre se deshidrata, man. Es que no, no le puedo explicar, man. Usted es decir que usted nunca vio su vida. Escuche esto, Connie. Usted me va a amar después de esto. Escuche esto, Connie. La pizza de un cangrejo es la mejor para ti, para mí. Tu, 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 pizza. Tu, 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 pizza. No sabe eso. Soy un cacahuate. Madre. Esa es de la película. Soy un cacahuate. Esa es de la película. Sí, esa es de la película, pero la pizza. Pero la pizza de un cangrejo, esa que la estoy cantando es cuando los males tienen que hacer un delivery y pasan por todo un desierto de agua. La pizza de un cangrejo. Sabe que también me di cuenta como hasta los 20 años que existía el violín más pequeño del mundo. ¡Nunca lo vi, carepicha! El hombre toca un violín con los dos dedos así. Digamos, hay momentos tristes del anime y cuando Gary se va de la casa de Bob Esponja, man. Exacto. Eso sí lo vi, pero es un capítulo random. O sea, es un capítulo random. Pero yo le digo, ¿Usted qué se siente no haber visto la mejor serie animada de la historia Bob Esponja? Es que yo no puedo decir que es la mejor porque nunca la vi. Flaco, yo le digo, Navarro, usted la ve ahorita con 23 años que usted tiene y usted se enamora. Gary. O sea, digamos, a mí me hace mucha gracia el humor porque vi la movie. ¿Usted ha visto The Office? Vi la movie y vi increíble. ¿Usted ha visto The Office? Increíble. Bob Esponja es el personaje perfectamente ecualizado entre Dwight y Michael. Guau. Guau. Es una persona responsable. O sea, bro, no es como que nunca en mi vida vi un video de Bob Esponja. O sea, yo conozco por memes y por videos random, pero nunca vi capítulos enteros. O sea, nunca vi... Lo único que vi entero de Bob Esponja fue una película y los videojuegos. Y adiós. No, madre. Bob Esponja cuando hace las cangreburias de colores. No, jamás. No sé. No, hombre, madre. Por Dios. Yo les voy a ser sinceros. Yo entré al gimnasio por el cangrejo que sale de Bob Esponja. Por Larry. Perro. Larry no a langosta. Madre, un toro así, madre. Que cualquier hijo va y jalaba huilas. Y yo dije, ahí es. Larry era como una langosta mamadísima, ¿o no? Madre, roja, roja. Sí, sí, sí. Perro punta de carne que se la agarra a la cocina. Es que, como le digo, yo sé, digamos, yo sé los personajes, sé, digamos, sé que Don Cangrejo tiene una hija que es una mera bicha de una ballena. Chico Percebe. No sé qué es eso. Madre, es que Chico Percebe es el Madre que a mí me... ¡Ah, el superhéroe! Es que es como... Ajá, sí, ya sé, ya sé. A mí me parezco. A mí yo me parezco con el hombre. El Patimóvil invisible. Y si van los madres a coches. No, sabe que vino mucho. Pero del mundo de bikini que utilizan a todos los superhéroes. ¿Se acuerda? Madre, claro. El grande por favor es un pirata fantasma verde gigante. ¿O no? Ese es. El maldito. O sea, tampoco es como que no sé nada, pero nunca lo vi. ¿Me entiendes? O sea, ahí está la vara, nada más no fue tan así. Lo que vi mucho fue como... Dale, dale, dale. Un tesis de Amiga o Arenita cuando uno estaba chamaco como que le llamaba la atención. ¡Guau! 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 Yo sí le voy a hacer sincero, man. ¡Ojo! Y yo soy el del hentai, ¿verdad? O sea, eso soy yo. A mí siempre fue bull, mamá, la de Goku, pero Arenita también tenía algo. No, pero por alguna razón uno decía, Arenita es linda. Cuando uno está chamaco, uno decía, Arenita es bien linda, man. Ah, pero... Esos, los cachititos. ¿Y usted se acuerda del capítulo donde la mamá sale en traje de baño haciendo karate? Uf, suyota, me vine. Es que lo que le estoy diciendo, hay tantas mujeres del... Acabé. Digamos, por ejemplo... Papi, yo le voy a decir... ¿Sabes de quién yo vivía enamorado? Así, yo le voy a decir una palabra. Este es mi amor platónico cuando yo estaba niño, por alguna razón. Ya grande, ya grande, la vida me acomodó las estrellas. Ustedes van a ver por qué. Pero ustedes se acuerdan de ahí, Carly, la amiga. Sam. Ah, es que hay gente que, digamos, pide un curio y le cae, ah. ¡Qué increíble, man! ¡Oh, Sam era la macha! ¡Sam era la macha! ¡Claro, güey! ¡Ah! ¿Qué? Yo veía... Yo veía a Sam. Yo veía a Sam. Y yo decía, no puede haber una mujer más linda que ella en el planeta. Pero... ¡Wow! ¡Wow, bro! A mí esta güila de Soy 101 se me parecía a esta güila que canta. ¡A Brindy Spears! ¡A Brindy Spears! ¡Pero era igual! ¡Muy, qué raro, güey! Solo que Brindy Spears quedó en la piedra, entonces ya se sabía diferenciar, digamos. ¿La de dónde? ¿La de cuál programa? ¡La de Soy 101! Pero es la hermana. ¿Con qué es, playa? Es la hermana. Es la hermana. Es la hermana de Brindy Spears. Playazo. Yo sé más que usted, hijueputa. Es la hermana. No, pero sin falta de respeto que le estoy... Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Puta. Corny, dígame una vara. ¿Quién era su crush animado? Ya sea animado, porque ya sabemos que Julián es furro. Se la voy a tirar. Y para los que vieron Naruto, a mi Hinata me volvía loco. Oh, my. Casi es que Hinata es loco. Y es que que fuera tímida, me volvía más... No, no, no. Yo hacía una vara. Yo hacía una vara. Yo hacía una vara. Yo hacía una vara, pero Puka estaba deliciosa. ¡Uy, Tsunade! No, ¿sabes? Es un anime. Es un anime, obviamente. Playo, Playo, Playo. Puka estaba rica, bro. No, Puka me parecía intensa. Muy dependiente emocionalmente. No tenía responsabilidad afectiva, madre. Sí, toda la razón. Lo estaba hablando ahorita en este momento. Pero, madre, yo creo que hay una que nunca vamos a poder negar. Keith Butowski. Y es la mejor. Keith Butowski. ¡Increíble, bro! Pero no, papi, papi. Vea, yo lo voy a decir en mi amor platónico. Pero yo quiero esperar a que venga Juli para que el madre lo escuche a ver qué opina el madre. Se lo juro por mi madre es que a mí Phineas y Ferb me parecen una obra de arte. O sea, a mí Phineas y Ferb me parecen una obra de arte. ¡Ah, perro! O sea, la serie, la serie. Phineas y Ferb es increíble, madre. Pero a mí me encantaba la relación de Ferb y... Lo veo activo. Lo veo activo, mi compadre. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Pero ¿cómo baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila aquí? No bailo solamente porque... No bailo solamente porque estoy tomando guaro a la verga, bro. Julián, ocupo que usted me diga qué opina de la hija del Dr. Dufenshmirtz. Eh, no. Es una mujer agraciada, bien hecha, pero yo tengo visión solo para una y es para Sam. ¡Ay, sí! La macha es la única. Yo sí me voy para lo que es real un poco. Má, bro. Má, playo. Que se vistiera todo negro y apretado tenía algo. Es impresionante, bro. Má, y es increíble como Ferb siendo callado y un caballero la pegó. Se la... Má, playo, má. Eso dice tantas varas. Eso dice tantas varas, bro. O sea, ¿cómo Ferb? ¿Usted sabe que eso es un estereotipo? ¿Usted sabe que eso es un estereotipo? Yo le voy a decir una vara. Así de corazón se lo digo. Eso pasa siempre. Y no es una mentira. Eso pasa siempre. Y vean, las vilas aquí me van a decir, el mae, que es más tranquilo, más callado, se termina quedando con la huila. Y pasa siempre. Entre más callado, menos se sabe del mae y esa vara llama la atención. Que sea misterioso, bro. El misterio, el misterio. El misterio, pero... El que más no diga nada y ellas tengan que saber, mae, pero le llama la atención. Por eso es que esa pichita ahora en los coles nadie pone fotos. Pero es por eso. Es por Ferb, mae. Todo es un efecto Ferb. Que lo que era que ahorita todos los chamacos no tienen fotos en el feed, mae. Y lo único que tienen son historias destacadas. Usted era un pegador, mae. Tienen historias destacadas, bro. Yo soy el ser humano. Se lo juro, Playo. Yo nunca he sido así como mujeriego o así, mae. O sea, sin pegada. Es que es distinto. Es distinto. Es distinto de ser mujeriego a ser un pegador. Pero que es un pegador. Defíname pegador ya en este momento. Un pegador es un mae que llega, se sienta aquí en la clase y sabe que la gente lo está viendo y que llama la atención. Esto es un pegador. Y eso no significa ser guapo, pa. No, no, no. Hay una diferencia. No, no, no. No tiene nada que ver con ser guapo. Un pegador es un mae que se sabe sentar, que se sabe vestir y que llega nada más y se sienta y el hombre sabe que es un pegador. El aura, el aura, el aura. Es un aura del pegador y ya. Sí, sí, sí. Yo entiendo. ¿Ustedes vieron la mansión Foster, mae? Obvio. Vieras que es una vara rara, pero la de pelo rojo a mí me llamaba la atención. Mae, ella era guapísima, bro. Pero yo no sé por qué, pero, porque la güina no tiene cuerpo, mae. Bro, no, pero es que la madre, pero es que, bro, la actitud. Pero, pero es que... La actitud, bro. Es que mae, perro, había algo. Mae, la madre era una teja, bro. ¿Sabes qué era? Era como Vicky de los padrinos mágicos que es como ma... No, pero suave, no, pero suave. No, pero suave, pero suave. Vicky, a mí no me cae bien, bro. Pero suave, mi bro se pegó. No, pero yo le digo una vara, aquí tengo que hacer un disclaimer, así como que Vicky no. No, Vicky era una mierda, Vicky era una mierda. No, Vicky era una mierda. No, Vicky era una mierda. Vicky era una mierda. Vicky era una mierda, bro. Vicky era una abusadora de menores. Vicky podría hacer lo que usted quiera, pero Vicky... Nunca. Véamela, véamela, véamela. Qué raro, como que le dio la garrotera, Corny. Escúchame la pronunciación, Case. Nunca. Nunca. Jamás, jamás. Ella no se lo merece, ella sí que no. Corny, se sacó de esa canción. Vicky, Vicky, ¿por qué eres tan Vicky? Y con solo estar contigo me produces gastritis. ¿Qué estás con vosotros? ¡Qué bueno! ¡Ardillas por doquier! 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 Yo sí me echaba candas, la verdad. Yo le voy a decir una buena. La única que a mí me gusta, que tiene esa vibra así como Vicky, pero distinta, es Raven. Raven tiene un... Raven... Raven tiene una vibra que usted dice, usted no entiende por qué este... Sorry, sorry, sorry. Raven es demasiado linda. Sorry, sorry, sorry. Raven es demasiado linda. Sorry, sorry, sorry. Raven es una madre que es mal... Es malosísima, porque ella es mala. Tiene una vibra que usted no quiere... No, ella es hija del diablo. Ella es la hija del diablo. Y utiliza magia negra. Pero cuando Raven habla, hace... Tienes que ser un idiota. Y usted... Uff. Pero... ¿Quién sabe? Esa es la primera... Esa es la primera güila con pelo corto que a mí me enamoró, perro. A mí fue la esposa de Will Smith, man. ¿Qué? La de Victoria... Victoria es linda, ella. A Tori. No me acuerdo. Sí, Tori, Tori. Uff. Tori, 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 Tori. Qué raro, man. Unos chamacos creció así, madre. Tan... La verdad es que la cosa es así. Mi mamá siempre... Yo que llegaba a la escuela, ella me preguntaba... A usted quién le... Mi mamá me preguntaba a quién me gustaba a mí en la escuela. Todo, madre. Siempre, madre. Era una nota por saber a mí quién me gustaba. Siempre querían parejarme, madre. Y mi mamá tenía una cosa de que me agarraba la mano. Ella me agarraba la mano cuando yo... Eso sí, yo me fui de segundo para arriba sin mi mamá. Yo me iba solo caminando a la casa. Pero mi mamá me agarraba la mano y me decía... Cuénteme, ¿cuál le gusta? ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le gusta? ¡Ay, qué buena nota! No, pero madre. Era una vara como que me decía... Dígame quién le gusta para saber. Y pasaba a la par de... La chiquita le decía... Hasta luego. Pero así, súper buena nota. Y me hacía decirle hasta luego a ella. Hablarle, madre. Y yo a todo. ¡Guau! Lo sacó, lo sacó, lo sacó. Lo mandó a la calle. Lo mandó a la calle. Mi mamá biológica... A eso yo le voy a agradecer. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. Agradecerle esa vara. Porque mi mamá me agarraba así, vea. La mano así duro. Y yo le decía... Me gusta ella. Y me pasaba a la par y le... Mi mamá primero le decía... ¡Hasta luego! ¡Nos vemos mañana! Y mi mamá le decía... ¡Ey! Dígale. No sea mal educado, dígale usted. ¡Qué buena nota, madre! Y yo le decía... ¡Chao! ¡Hasta luego! Pero alguna vez ustedes tuvieron una amiga gótica, digamos. O sea, ya gótica full. Cuando yo estaba en la escuela, mi hermana era gótica. Porque esa era la nota cuando yo estaba en la escuela. Ok. No, es que yo tengo hermana y... Pero es que, madre, la bala gótica ha migrado mucho con el paso de los años, madre. Pero eso fue una moda. Esa es la bala. ¿Usted tuvo hermanos? ¿Usted tiene hermanos? ¿Qué es? Sí, yo tengo de hecho tres hermanos y todos tienen más de 40 años. ¿Y son mayores? Es lo que... Usted preguntarle a ellos que la... ¡Oh, madre! Cuando mi hermana tenía 18 años, ser la nota emo era lo más pegado, papi. Sí, sí, sí. Esa era la... Ajá, sí. Sí, sí, sí. Con todo el respeto. Con todo el respeto. Pero la vara gótica ha migrado de una manera tan a cachete que yo le agradezco a Dios, nada más. Es lo único que yo puedo decir. Es lo único que yo voy a hacer al respeto. No le voy a hacer al respeto. No le voy a hacer al respeto. Es muy fácil, es muy fácil la vara, digamos. Si usted quiere saber los gustos de un hombre, y se lo voy a decir así. Si usted quiere saber los gustos de un hombre, usted va a hacer lo siguiente. Usted va a poner a Kim Posible a la derecha y a la mala de Kim Posible a la izquierda. Dígale cuál prefiere y eso es todo. ¿Usted con quién se queda? ¿Con Kim Posible o con la hermana? Yo... Corny, Corny. Ma, perro, vea. Yo les voy a ser sincero. Yo siempre escogía a la hermana o a la mala. Pero hasta que vi a una compa mía haciendo un cosplay de esta, de la protagonista. ¡Una! Ay, compa. Compa. No, compa. No, no, compa se me refiero a hace seis años. Pero, mae, bendito y alabado sea ese carnicero de tanta carne, mae. La sangre de Cristo, mae. Sí, no, no. No, mae, sí, no está bueno. Pero, no, no, fuera vara. O sea, esa vara, ese cosplay en vida real me cago en satán, mae. Era una cosa... No, yo no tengo decisión, ya, de verdad. Es más, vea, búsquenlo en la página amarilla. Vean, vean. ¿Cómo? Página amarilla. ¿Qué es la página amarilla, corny? ¿No han visto ChatGPT, no? Ah, ok, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? ¿No sabe qué es ChatGPT? Sé que es una inteligencia artificial, pero qué. Ah, es eso. Es eso, mae. Pero, ¿y qué? Ahora le cuento, mae. Así se llama Página Amarilla. Pero, ¿por qué se llama Página Amarilla? Pero, se lo juro, mae, porque usted busca y se le para la varilla, mae. En dos toques. Ah. Por eso somos en la cantina, mae. Esa es la única... Ok, entonces, ok. Viene la pregunta, Julián. ¿Cuál prefiere usted? La Dark. La Dark. Es que, playo, la Dark era otra vara, bro. No, esa, yo dejo que me haga así. Eh, bueno, epa, si no tuviera esto aquí. Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Me acordé, me acordé, me acordé y está bien. Digamos, yo, yo, digamos, yo no es, mae. Es que eso es lo que yo digo, digamos, respecto a mis gustos. Yo no es que... Que porque prefiera otra, descarto era otra. Que Imposible era una belleza, digamos. Era Imposible. Sí, sí, sí. Cuando que Imposible se viste para la... Como con vestido, para... No me acuerdo si era para el baile de grabación, una pincha así. Hay una vara con esa vibra de Darks. Lo que es Raven. Lo que es, mae, la villana de que Imposible, bro. Lo que es la hija de Duffinschmirtz. Es que yo nada más quiero que me escupan el tarro. Aló. Sí, me está llamando mal. Me está llamando mal. Primero que todo, antes de decir cualquier cosa que tengo que decir, mae, de la infancia, mae, lo que marcó un inicio y un después, para mí fue ser inteligente tradeando Holocuns, mae. Uf, uf. Ma, yo era una cabecita. Pero yo era más de Dracos, perro. No, yo con Holocuns. Uy, madre. Era una cabecita. Acaba de bloquearla así. ¡Bum, bum, bum! Lo de Dracos era increíble. Vamos a ver si ella se acuerda. ¿Usted sabe qué son los Holocuns? No. Ah, no. Voy cortándose allá. Adiós, adiós, chao. Adiós, adiós. Perro, los Dracos que salen en la tosti, perro. ¿Ya tiene usted? 18 libras. Bien, bien. Ya dice el signo solita. Me gusta. ¿Usted sabe cómo sabe? No, no, no. ¿Usted sabe que es un Holocuns? No. ¿Usted nunca vio a las seis de la tarde cuando salía? Los Holocuns. ¿No? Los Holocuns. Los pelos de los cingulitos. La bimbo tenía una vara que traía un espacio más para un muñequito que olía. Usted literalmente podía oler a lo que leía a los Holocuns. Y era un holocuns demasiado pichudo. Qué bueno, perro. Qué bueno. Qué bueno. En Canal 9 que salía Natalia Carvajal que decía, oh, vive. ¿Lo han visto? ¿Natalia Carvajal? Creo que estamos viviendo una brecha generacional muy brava, playas. Usted tiene 18. Nosotros somos de 5 a 4 años más. ¿De 5 a 6? ¿De 5 a 6? ¿De 5 a 6? ¿Cantando qué? No, no, no. No me malentiendo, digamos. Sigue siendo normal. Pero básicamente cuando usted venía naciendo, nosotros ya veníamos jugando ahí en la calle. ¡Páseme la bola, tuve! ¿Natalia Carvajal sale en tele? Entonces, ¿cuál es la vara que usted me contaba? Cuénteme qué fue la vara. Era la vara de que era como un sorteo y usted participaba para ir al programa. O sea, busquen un individuo. Era buenísimo. Pero usted como un busque. Si usted está en la cantina ahorita, usted nos cuenta. Es que no sé cómo explicarles. Tienen que buscarlo. El ser humano, cuando el ser humano fue creado, hay una parte en nuestra cabeza que se llama la imaginación. Y nosotros podemos desarrollarla. Entonces, usted nos va a contar con sus palabras, porque yo sé que usted brava con las palabras. Cuéntenos más o menos cómo usted se imagina que era el canal de la vara. Y nosotros todos juntos nos vamos a imaginar cómo era el canal. ¿Qué es esa picha que es? Yo siempre se animaba a ir porque había un montón de trajillos y tal cosa. Y estaban aplicando. Entonces, era el primer momento, ¿verdad? ¡RG Elementos! ¡Qué bueno RG Elementos! ¡Qué bueno RG Elementos! El programa era porque usted en Canal 9 llamaba para... ¿Dónde estaba el animal en una imagen? ¡Ay! Yo lo detestaba, lo odiaba. ¿Qué era eso? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Se acuerda que había una pantalla que decía dónde está el animal y usted sabía dónde era? Y solo llamaban a gente que era una idiota. ¡Mare, una pincha! ¡Mare, bro! ¡Mare, bro! ¿Cómo nos desbloqueó? ¡Mare, bro! ¡Mare, bro! ¡Mare, bro! ¡Mare, bro! ¿Se acuerda que la gente llamaba y decía yo creo que están las siete y las siete nada que ver con un animal? ¿La yo? ¿Y, y, y, y... ¿O dónde está el número escondido? ¿O dónde está la persona? Y uno ahí, y uno llamaba... Y uno pidiendo el saldo en toda la hora. ¡Ay, Dios! ¡Usted perdía saldo con diez... ¡Nombre! ¡12 años! ¡Sepa que yo perdí plata ahí! ¿Quiere decir algo antes de que se vaya a la cantina? ¡Pura vida, madre! 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 Pero ¿Nombre, signo y edad? María, Scorpio y veintitrés. もう puta peligro. ¡Ok, madre! ¡Casi, madre, casi! Eh, bueno, carajilla. Lo que me acuerdo era... Cuando uno jugaba con bolinchas, este... deal. Abbaron el tema de la tierra, que a uno se comía un poco de tierra cuando hacían los caminillas... ¡Pero pregúntele! ¿Estás bien? Oye, dígame, dígame una cosa. Dígame una cosa,údame una cosa. Ya, ya. Dígame una cosa. ¿Usted nunca comió goma? No. Birsk. ¿Nunca? ¿O será de tierra? Era... Corrector, corrector, pero no le dice correctivo. Oiga, 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 dígame una cosa. ¿Todo está bien? ¿Estás bien? Más, si la escucho mal, madre. Es que te escucho como afectada. Porque me cortó, bro, ya no está bien. Más, llámela, 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 llámela. Díganle, díganle que yo le canto, díganle que yo le canto. No, santa, santa, vamos a preguntarle al chat. Yo la escuché medio como apagada, como triste. Llámela en serio, llámela en serio, llámela en serio. La llamo, la llámela, llámela. Yo le canto, yo le canto, yo le canto. Me corta. Llámela, madre. Me corta, bro, me corta. Dice que nos está viviendo, mi amor. Esto va para usted, mi amor. All I want is nothing more Did he knocking at my door Si te escucho otra voz es así de triste No sé por qué de cuatro te pusiste Man Ay, es que le dio penita De parte de la cantina queremos desearle lo mejor para su vida, para su futuro Muchos éxitos, todo va a estar bien, no hay por qué sentir vergüencita Sí, no se avergüence Y dice Julián que no sea pene Dígale que él tampoco Chao Chao Ese compa ya está muerto No más no le hagan avisarlo O sea, cómo me toman, no sea pene y que ella diga, dígale que él tampoco Entonces, ¿qué es hoy? De verdad, de verdad, es que usted tiene una mera pincha, ya todo el mundo sabe Ese compa ya está muerto No más no le hagan avisarlo Aló Aló Me tengo que presentar Dale, dale Hola, mi amor ¿Usted va a la cantina o hoy la veo por primera vez? No, siempre la veo ¿Entonces usted sabe cómo funciona? Bueno, yo no tengo 18 y soy acuario ¡Eh! ¡Sí la vi! Bien, 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 muy bien, muy bien Sí, hasta con mis papás ¿Usted qué piensa? ¿Sus papás están ahí de la para? Ya no, pero sí ¿Sus papás qué piensan de la cantina? Sincera Mi papá probablemente la está viendo Pero, sinceramente ¿En serio? Ellos que dicen, sus papás que dicen de la cantina, sinceramente Mi mamá se cae a risa con Courtney, dice que está loco ¡Ajá! ¡Te amo, mi amor! ¡Te lo está! ¡Mi amor! Este, también Bueno, mi mamá es más, o sea, le gusta ver mucho los videos de Case y todo Y me manda los cakes ¡Ah! Gracias, my God ¿Y usted cree que su mamá le daría un besito a Case? ¡Ay, my pleasure! Está loco Ah, no, o sea, pero son preguntas normales ¡Qué barras, ah! ¡No, María! ¿Quién? Ya no, mi mamá está casada ¡Ah, eso es diferente! Es que, usted dijo Mamá, mamá, que asado es el trabajo Yo le voy a decir una cosa Usted decir papá y mamá no significa que están juntos Digamos, Case nunca vio al papá ¿Cómo? ¿Cómo que dijo ese padrastro Case? No, no, bueno, sí ¿Usted qué pasaría? En su cabeza, díganmelo de corazón ¿Qué pasaría si usted en su cabeza, de corazón Usted dice No, mi mamá está saliendo con un mae Y a su casa llega Case ¿Cómo que hiciera una suegra que también le dé risa, mae? No sé, es que, o sea Sería raro Sería raro ¿Usted sabe que Case es mi padrastro, mae? ¿Y si le hacen un hermanito? Bueno, sigamos de una vez Ya, la fre... Sí, pues sí ¿Qué? Ay, 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 ay Ve, yo sabía Es que Case es muy guapo, gente La frecuencia está bárbaro de aquí ¿Qué edad tiene usted? Aquí Connie está diciendo que él veía otro canal a las 11 de la noche Pero no sé cuál es Sí, no Y Victoria, la que le dijeron fue Jade Jade que era como la... Ok, pero ¿cuál es la serie de su vida que usted dice? Esta fue la que me cambió mi infancia Digamos, yo al día de hoy Digo viendo Violeta Yo, digamos, creo que he pagado un historio para ver Violeta ¿Violeta? ¿Coni se sabe que es Violeta? Error, por favor, mae ¿Violeta? Wow Connie, ¿qué ya tiene usted Connie? Joli, creo que ya estamos llegando al límite de la vara ya Yo creo que... Me duele, esto me duele, este me duele, este me duele Usted cuando se estaba viendo Violeta Yo estaba en el tutorial de cómo asaltar en The Zampa Ay, no Yo estaba hackeando iPhones ya en ese momento La cuestión es así Corny es de su generación Él estaba viendo Violeta Yo estaba aprendiendo cómo asaltar en The Zampa Y de que se estaba sacando bachiller en cómo ordeñar vacas No, no Es más, yo no sé si Corny alguna vez vio los trocitos cariñositos ¡Obvio! Yo sí lo vi Yo sí lo vi No, yo no, yo no Mira, este era mi favorito, mae Bueno, buenísimo Pero yo me metí Bueno, hace que Charlie y todo Yo hablé de los viejos, 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 viejos Yo me acuerdo tal vez de un orcito cariñorito De cuando usted iba a la escuela y tenían eso en la facuera La lonchera La lonchera Exacto Sí, ajá, sí ¿Cuándo salió usted de la escuela? En el 2007 Hijo de puta ¿Cómo en 2012 estaban primero? No, Playo, yo me moví ¿Sabe, Playo, cómo era? No, jamás A la 2007 No, nada que ver, Playo, 2011 No, usted entró a la escuela en el 2007 Ah, bueno, salí a la escuela en el 2011, perdón Es que yo entré a los seis años Esa es una historia que la cuento en otro stream Señores, gracias, de verdad Ma'Kate, despídase más de su cantina Gracias, gente Gracias, gente Por haber estado presentes en este stream De verdad, perros El siguiente stream es en el canal de Juli De la cantina Próximo jueves No tenemos tema Pero lo vamos a encontrar Nos vemos, señores Gracias por acompañarnos hoy Los amo, bebés Chaito